Esta es una conferencia organizada por UFRA en forma conjunta con el INTA y el Ministerio de Ecología. Es manejo adaptativo de paisajes boscosos en transformación. La idea es analizar todos los factores que llevan a la transformación de los paisajes boscosos, tratar de analizarlos desde diferentes perspectivas y tratar de proveer soluciones e iniciativas para conservación de bosques y los servicios ecosistémicos que los mismos proveen. Las expectativas realmente son muy altas, hemos tenido una muy buena convocatoria, tenemos profesionales e investigadores de numerosos países del mundo, muchos europeos, de América del Norte, del resto de Latinoamérica. Lamentablemente no tenemos demasiados argentinos debido a la situación económica, pero la convocatoria ha sido dentro de nuestras expectativas. Sandra, siendo la responsable de la Comisión de Ambiente de UFRA, ¿cuáles son las tendencias que ustedes vienen a presentar hoy aquí en esta conferencia, en esta semana vamos a decir en la conferencia? Bueno, ante todo muchísimas gracias por este interés que han prestado en esta conferencia. Yo soy efectivamente, yo dirijo dentro de la estructura de UFRA, que es la Unión Internacional de Bosques, una organización mundial que ya tiene 125 años de historia y esperemos seguir perdurando. Nuestra misión es realmente trabajar no solo con investigadores, sino también con el sector público, con aquellos que toman las decisiones. Entonces lo que queremos lograr durante esta semana es que se tome conciencia de los niveles de gobernanza, de los niveles de decisiones, poder también llegar al público, para que tome conciencia de la importancia de los bosques. Y bueno, la idea sobre todo fue este interés de poder organizar en Latinoamérica, y especialmente aquí en Posadas, este evento, porque hasta ahora, desgraciadamente, todo este tipo de reuniones se hacen mucho en el norte. Entonces estamos siempre discutiendo en los países del norte, en Europa, en Estados Unidos, y hace falta de traer los expertos, como ha dicho José, que han venido de numerosos países, creo que tenemos 24 países representados. Entonces esto es importantísimo porque queremos que ellos vean el bosque aquí, que ellos vean el bosque que está bien manejado, pero también el que está mal manejado. Dentro de este marco, ver cómo distintas decisiones pueden ser tomadas, y también aquellas que no están bien tomadas, y ver cuáles son los consejos, pero cuáles son realmente los cambios que se pueden hacer hoy en día en el manejo. Y José, siendo del INTA, ¿cuáles serían los desafíos entre la producción y el ambiente a futuro? Bueno, ese es el desafío. Es cómo, de alguna manera, reconciliar objetivos de producción con objetivos de conservación. Esto incluye, obviamente, una redefinición de los paradigmas, por ejemplo, en términos de INTA, que siempre ha sido una institución que sus paradigmas han estado enmarcados fundamentalmente en términos de producción, pero que se ha abierto últimamente a incorporar definiciones relacionadas con conservación de la naturaleza, definiéndola en términos genéricos. Y remarcando lo que mencionaba Sandra anteriormente, creo que uno de los aspectos interesantes de esta conferencia es que, si bien la gran mayoría de los participantes en la conferencia son investigadores, también tenemos representantes del sector privado, que esto lo hace muy interesante, digamos, porque son los dueños de la tierra los que toman las decisiones, y también representantes de distintos organismos gubernamentales que son los que definen las políticas. Entonces, estas tres patas del área de investigación, el sector privado y el sector de política pública, son los tres sectores relevantes para justamente definir iniciativas asociadas con conservación y manejo de bosques. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, si bien INTA tiene un perfil fundamentalmente orientado a producción, lo interesante es que organiza este tipo de eventos que tienen un perfil muy marcado en términos de conservación, porque busca justamente reconciliar esos dos conceptos o esos dos aproches de conservación y producción para sus definiciones programáticas internas.